Música Hola que tal amigos de MetaRelease Como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo, su servidor Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida A una nueva reseña aquí en MetaRelease Para empezar la reseña del día de hoy Tengo que hacerles la siguiente pregunta ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros mezclamos Dos conceptos maravillosos? Por un lado El Black Metal y por el otro la cultura China, estos dos conceptos se mezclan Tan homogéneamente en el siguiente Proyecto que estoy por mencionar y reseñar En este video, que la verdad Está muy bueno y de muy Alto calibre, el día de hoy La reseña va dedicada a un proyecto Que lleva el nombre de Bengenfu Spectre, este es un proyecto que nace En ese país tan mítico, espiritual y Mágico de nombre China en el año 2019, trae bajo el brazo El sello característico del Black Metal mezclado con elementos Folclóricos, atmosféricos y ambientales Es un agasajo total lo que Podemos disfrutar a través de esto Que es Bengenfu Spectre Este proyecto está consolidado con Cinco integrantes de mucha calidad Y de muy buena manufactura, liderados Por Frozen en la voz, este 7 de junio del 2020 Han sacado su primer Larga duración que lleva por nombre Bengenfu Spectre, es un álbum homónimo Este material salió a través del Sello Pest Productions Y que podemos decir De este trabajo tan Genial que me enamoró a simple oído Y tuve la oportunidad de escucharlo ya Completito, bueno Este material cuenta principalmente Con 6 temas, uno de ellos es Instrumental, es el tema intermedio Si no mal recuerdo Y cuenta con 36 minutos De duración, 36 minutos de duración Que valen absolutamente La pena, 36 minutos De duración Bien invertidos El mundo del black metal Nunca se había sentido tan orgulloso De tener bandas de este calibre Si tu creías que nada más Países como Noruega Finlandia, Suecia, Ucrania O Alemania Podrían hacer un buen black metal Déjame decirte que no China también tiene sus representantes Y oh, sorpresa En este 2020 Ha salido Bengenfu Spectre A dar el banderazo Con este muy buen material Desde que empiezas a escuchar Cada una de las canciones Cada uno de los temas Que componen este hermoso trabajo Te das cuenta de que China Sigue manteniendo Esa esencia nata Del folclor cultural que tiene Es un agasajo hermoso Lo que podemos presenciar En este trabajo Por la parte del black metal Están sorprendentes Es un black metal tradicional Un black metal fuerte Aguerrido Potente Muy, muy feroz Pero mezclado con ese Folclor chino Que lo hace ser tan etéreo Tan mágico Es un instrumental Perdón Muy bárbaro Lo que nos presenta Bengenfu Spectre Para este Que es su primer trabajo De estudio Es un álbum que la verdad Lo tiene todo Tiene ferocidad Tiene velocidad Tiene agarre Tiene momentos súper épicos Tiene momentos Que la verdad Te van a erizar la piel Te la van a enchinar Literal Es un material Que en verdad Recauda todos estos elementos Y lo saben expresar A través de su sonido Por la parte de producción Y por la parte Ya de los instrumentos en sí Están formidables La producción es muy buena Es un tanto limpia Que la verdad Deja lucir muy bien A todos los instrumentos Los instrumentos Por su lado Los instrumentos básicos Que es guitarra Bajo y batería La verdad Están muy bien La guitarra Con muy buenos rips Estridentes Como debe de ser Por ahí son los de guitarra Que son muy buenos Leel bajo Dando unas escalas Rétmicas bastante chidas Y muy disonante La batería Por su lado Potente Fuerte Y a la altura De un muy buen Black metal Por la parte vocal También tenemos que resaltar La voz del señor Frozen Trae un rango vocal Muy típico del black metal Agudo y crudo Como debe de ser Sin lugar a dudas Lo que más resalta En este trabajo Es la parte atmosférica Ambiental Y todos los elementos Folclóricos Tradicionales De la cultura china Es un agasajo En verdad Escuchar Cada uno De estos instrumentos Que van formando La ambientación Van formando La atmósfera Del álbum Y te producen Una sensación De batalla Una sensación De guerra Desde instrumentos Como el sheng El xiao O el guseng En verdad Te mantienen Al filo De tu asiento Escuchando este trabajo Es un himno A la batalla Es un himno A la guerra Que te produce China A través del black metal En verdad Excelente Por otro lado Tengo que decir Que las canciones Si son un poquito largas Duran más allá De los 6 minutos De duración Pero eso no es impedimento Para que tu disfrutes De este muy buen trabajo En verdad La mezcla que tiene Entre black metal Atmosfera Y elementos folclóricos Es un deleite Es ambientación Pura del folclore chino Es un trabajo formidable El black metal Por su lado Está potente Y está ferviente Durante todo el material Son canciones estridentes Son canciones Que en verdad Te van a complacer Al oído Si eres fan Del black metal Y más Si eres fan Del folk O de la cultura china Este trabajo Es para ti Es un trabajo Que en verdad Vale muchísimo la pena Y es un trabajo Que puede considerarse Como uno de los mejorcitos Que van saliendo En cuanto a Black folk metal Se refiere Si estabas buscando Bandas de folk Black metal Provenientes de allá De China Este es el video Donde tienes que escuchar A esto que es Vengenful Spectre Con este maravilloso Álbum debut Álbum homónimo A lo que es esta banda Si tú quieres Black metal chino Que te recomiende De similar A este A este trabajo Claro que sí Ahí tenemos a Black Kirin Armon Force O Ritual Day O porque no A Screaming Savior Son grandes bandas Dentro de lo que viene Siendo la cultura La cultura china Y del metal extremo Que también puedes Darle un oído Así que Ya tienes la recomendación Ya tienes la reseña Y ya tienes La opinión de tu servidor Acerca de este nuevo lanzamiento De Vengenful Spectre Proveniente de China Hace mucho que no hablábamos De China Y hoy se prestó la ocasión Así que A escuchar este tremendo trabajo Llegamos al final De este video Amigos míos Espero que te haya gustado Que haya sido de tu interés Si fue así Regálame tu valioso like Eso me ayudaría muchísimo Para que yo siguiera Creando videos De esta índole Y recomendándote Bandas Tan de muy buen nivel Como lo es Esto que es Vengenful Spectre También por otro lado Regálame tu valioso Suscripción A este canal Si es que todavía no lo haces Activa la campana De notificaciones Y sígueme En todas mis redes sociales Que andamos muy activos A través de ellas Por mi lado Ha sido todo Muchas gracias Por ver este video Es un gusto y un honor Poder compartir con ustedes Música Y poder hacer este tipo De reseñas Para todos ustedes Y que juntos Pues aprendamos más De esto que nos gusta Que es el mundo del metal Cuídate mucho Que estés muy bien Yo soy Eduardo Y nos vemos en la próxima Música 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 Música